Buenos días gente, aquí estamos la mañana de hoy jueves, jueves esta semana va pero mira volando pero volando, ni puedo creer que sea juego, aquí amanecimos en el pino trepado en un jl que se lo vendieron a la persona, tenía un golpecito por debajo, está corriendo con el guía virado y vamos a enderezarlo, cambiamos el string damper y vamos a cogerlo a ver como se siente y para los proyectos del taller, ya mismito, ya estamos corriendo este bebé y el guía míralo, de hecho quedó nítido, entrega eso al cliente, esto fue algo tempranito de los vehículos que llegan y se arreglan al momento, así que vamos para el taller, la gente pensará diantre, nos metieron videos de mujeres al volante, lunes, martes, miércoles y jueves, guardi tuvo que haberse jaltado grabando todos esos días en el taller no gente, de verdad todo lo contrario, no grabé casi nada y si estuve en el taller, el lunes no estuve en ningún momento, el lunes si que me quedé todo el día editando, por lo menos edité la parte 1 y la parte 2 para estar un poquito adelantado, en estos momentos que estoy grabando el jueves y no he terminado la edición del video de hoy pero me cogí un breakcito, estar todo el día buscando que grabar, para aquí, para allá, hablando y todo de verdad me dediqué más a los proyectos del taller con los muchachos y ver como vamos moviendo los carros que tenemos ahí así que, nada, vamos al taller a ver como se nos da el jueves los carros son increíbles gente este taller lo traen con la madre del fallo, con el rayo, ahí está, ahí está ahí está y yo grabándote, te cogí en las manos en la masa papá, míralo ahí bueno gente, aquí estamos con el jeepero de Fajardo, verdad de Fajardo, sí vino a traerme, mira, 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 el cat en madera con las lucecitas y todo bien chulería le voy a poner, dibujar aquí en cat, una corcomanía de la chiquita sí y se la pega ahí sí, esto va para la colección de todos los carritos del cat sí está bueno eso estás en vivo hoy sí wow también quiero aprovechar y darle las gracias a los muchachos de República Dominicana que estuvieron por aquí y nos trajeron desayuno hoy, a todos los muchachos, verdad que muchísimas gracias ayer también nos trajeron desayuno donas, bueno, la gente no es consciente pero increíblemente, que bueno, muchas gracias a todos bueno, miren quien tenemos aquí, el jeep de Rafi, vamos a montarle ahora, hacerle freno, que no hacen falta, líneas de gasolina, conectar el tanque, conectar todo para prenderlo, poner radiador, abanico y terminar este jeep para que se vaya ya, así que vamos a ver cuando hicimos la corrida, conoce la cuenca, hace mucho tiempo atrás, llegó una Toyota parece el chavo del ocho, cada vez que uno va a dar, tan, hablar, da entonces, yo les hablo con toda la realidad, ese día, yo no tenía mucha esperanza de esa Toyota que entrara y saliera de la ruta sana y esos muchachos le dieron y le dieron y le dieron y le dieron, es más voy a buscar un pedazo de vida, hoy sí encuentro, para ponerse ustedes para que vean como le dieron nunca le pasó nada, nunca se rompió, y ahora ellos se enteraron de la corrida Only Toyota miren, aquí tenemos la Ronel, que ese día estuvo con nosotros y ustedes saben que le vamos a poner zapatos nuevos, más heavy para que se la goce bien gozar en esa corrida así que, vamos a ver cuáles son los zapatos que vienen por ahí y le llegó el turno a la Forerunner Forerunner él dice que pasa mira, 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 mira míralo, míralo papi, mírala, mírala versátil 35, papá uy, vamos a hacer una pruebita también no nos vamos a quedar con las ganas de verla, nada más así, montadita y ahora, ¿cómo la ves? uy, papá 35 y aguantó la altura y todo Forerunner cuarta generación vamos a probarla, a ver voy ando en la otra gente, la Toyota Forerunner y detrás de nosotros viene la de la cuarta generación la cuarta generación yo no les sé decir exactamente los años de las generaciones vamos a intentarlo, bueno hasta el 85 creo que fue generación 1 86 al 94 por ahí, generación 2 95 como hasta el 2000 generación 3 y hablando de algo que yo no sé mucho, soy de Toyota y 2001 para arriba, generación 4 y después van otras generaciones pues bajiva que ya no me las sé vamos a llevarla la Bobo, mirenla que hay allá atrás vamos a probarla aquí en la Junta estar en esta Toyota aquí me trae malos recuerdos malos recuerdos bueno y ahí podemos ver gente la otra junto a la Toyota que acabamos de ponerle un nombre esta se llama la Tóxica ahorita vamos a hablar de la Tóxica a ver que es la que hay esta es cuarta generación cuarta generación aquí estamos viendo tercera generación segunda generación gente no me encantan y no es por la caja es por el motor siento que son muy vagas ya estas generaciones son mucho más rápidas y la primera generación pues es muy bonita y todo pero también con un motor pues que no es el más fuerte que digamos bueno y tenemos aquí el dueño de la Tóxica que también tiene su propio canal gente estuvo hoy con nosotros en el taller nos trajo desayuno fue con los muchachos a hacer el cambio de goma ya él salió en uno de mis videos que yo no tenía esperanzas ese día de verdad te lo juro que yo yo estaba diciendo dale ven pero yo pensaba que se iba a romper de verdad que son es más sólida que esta igual casi igual ajá sí porque los ejes como tú viste que tuviste el video los ejes son un poquito más gordos y esta es más sólida ok esta le hicieron bien sólida pero es igual pero pasaste los mismos trabajos que yo la levantaste rompiste eje me acaba de decir que ese eje grande que rompí no lo voy a poder conseguir tan fácil los que voy a poder conseguir por ahí van a ser más pequeños exactamente aquí ya esto ha tenido tus cuantos problemas que has roto diferencial yo sí he roto diferenciales lo he de adelante lo he cambiado un millón de veces ajá eso siempre va a pasar porque se rompe la botita o a veces se rompe la 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 caja de bola sí entonces ha hecho y picar por ahí para abajo y eso pero estamos hablando de esas roturas no piense que vinimos aquí a hablar de roturas es porque estamos hablando ¿por qué? porque ustedes no saben lo que viene ya mismo por eso que estamos poniendo el nombre de la tóxica y todo lo que pasa es que como todo el mundo sabe y ven estos videos de GuardiOS saben que el taller está bien lleno lleno de mucho compromiso mucho trabajo pero ya nosotros estamos poniéndonos de acuerdo en en empezar a ver qué es lo que vamos a hacer aquí finalmente porque así es que yo puedo trabajar que el cliente me diga qué es lo que quiere y lo que él quiere son dana 60 delantero trasero coilover y 43 ese es el sueño ese es el sueño así que todo lo que está del chasis para abajo miro se va y lo más lo más mejor que lo va a ser GuardiOS que ese es mi mayor sueño pues ya eso nosotros lo vamos a estar haciendo estén bien pendientes pero por ahora pues en lo que ese día llega y en lo que se van reuniendo todas las partes porque como es un proyecto grande yo siempre digo al cliente vamos a cogerlo con calma tenemos todavía muchos meses para empezar a reunir como las hormigas pero entonces montamos una Genius 35 de la Versatile entonces estas goma las montamos en los aros 17 que tenías ahora tú vas a usar otras gomas que tienes tú para usar por la calle porque es tu vehículo de uso diario ¿verdad? de uso diario que cuando vas es que lo enviar y se rompe hay que arreglarlo rápido para seguir trabajando al otro día pues tenemos dos metas una antes de que llegue al taller que ya no se convierte en el vehículo de uso diario ajá y que podamos tener todos los pedazos pero quiero aclarar algo cuando yo te entre en esta agua a ti con goma 43 tú vas a poder usarla como te dé la gana a ti o sea lo que quiero decir es que puedas tener un carro que no se usa diario para yo poder trabajar con calma hacer la guagua y tú puedas seguir moviéndote de lo más bien por ahora pues vamos a estar invitados para la corrida Toyota Only el 16 de marzo pienso yo hasta ahora que va a ser una de las Toyotas más modificadas y también pienso que va a ser de las poquititas o creo que la única en generación 4 me dijiste que esta tiene motor 4.0 litros 4.0 4.0 nunca me ha fallado eso es aceite y agua por ahí para abajo y ya exactamente nunca me ha fallado papi yo lo doy gracias a Dios y esta es de las que trae lo que la trajo no trae lo que trae lo que en el diferencial central ok eso diga que funciona pero no funciona pero en verdad lo he usado algunas veces no es que está muero y si te pregunto la altura que tiene esta agua en comparación a como viene de fábrica como cuanta altura tiene bueno ahora mi mito ya tiene una suspensión de Rock Country 6 pulgadas este subió bastante mucho y de las 6 pulgadas de la suspensión tú le alteraste más todavía no no ah tú estás con las 6 pulgadas que te dio la suspensión eso sí lo que hiciste fueron cortes adicionales exacto porque la goma que le hemos puesto han estado chocando como usted no lo está con bien bien grandecito pues se va picando el pasito lo que se va a picando y ya bueno ahora nosotros cambiamos gente usted no la vieron pero ella tenía mito trail grapple una de las mejores gomas que hay para usar en la carretera y también haciendo off-road y nos dimos cuenta de que la goma genios en realidad si es una 35 verdadera porque donde no tocaba la mito entonces la genio ahora sí pero nada todo se resuelve con una polidora así que gente estamos aquí nosotros vamos a dar una vueltita en la toyota y de ahí la van a volver a ver dentro de un par de días en la corrida toyota only de guardia para que sepan el canal tuyo se llama Luis Offroad Luis Offroad lo van a buscar en youtube y van a ver que esta toyota fue a carita gente y fue una experiencia grande verdad pero carita a veces la gente piensa que carita es muy fácil pero de verdad no es fácil en los videos la gente lo ve fácil pero estar ahí y llegar y hacer lo que hay que hacer no es tan fácil que digamos así que sígalo en youtube Luis Offroad van a ver muchas cosas que él tiene grabadas de la toyota y todo eso así que espero que se lo disfruten nosotros vamos a seguir aquí hablando de lo que vamos a estar haciendo y nos vamos para el taller esa es una de las partes que yo siempre digo que no es tan fácil por la articulación los carros articulan tanto para poder pasar que las gomas se van en el aire y eso es lo que estaba pasando ahora nos vinimos a la recta en la carretera a ver como Luis siente las versátiles sabemos que son gomas Offroad use only que no debería pasar de 50 millas por hora pero quiero que la haga esa primera prueba a ver como la siente estoy en el club de los toyota papá ay papá tengo unas clases ganas de levantar la otra esa es la tóxica y la otra se juntaron pero esa sí coge velocidad rápido la otra gente está un poco herida miren yo creo que este es el problema desde la oh yo sé lo que es yo sé lo que es todo el agua y el fango que hay dentro de la goma que se despegó que caray hay que sacarla tenemos trabajo voy a buscar almuerzo y cuando vine saca la goma para mandarla a limpiar esa es la vibración antes que se acabe el video de hoy damos una probita para que la otra está aguantando está aguantando pero tengo que darle un chequeo al tren delantero había un clic 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 en el monte en las dos la montero y la toyota y de verdad me tiene preocupado que me vaya a hacer una prueba y me rompa y la pacheca va quedando miren diferencial pintadito bien bonito varillas y todo ahora vamos a poner los sprints bajarla hacer las dos poner las dos botellas de frente que hay que hacer las bases abajo se nos olvidó por completo me vine a dar cuenta ahora la varilla de la curva ya se puede hacer y lamentablemente sacar el motor va a hacer el trabajo enorme y grande que hay que hacer ahí como vamos a hacer aquí no sé pero algo nos vamos a inventar el header tiene que caber porque la pacheca tiene que salir salir de ese pino y es ya Rafi ya tiene ya tiene línea de freno atrás ¿eh papito? atrás ya tiene acá al frente tiene no tenemos ni booster ni bomba ni distribuidor y ahí están bregando con las líneas de gasolina gasolina papi Juan Carlos aquí ando en tu jeep papá el dossel el dossel ya se ve perro el estilo guardi off road one and only loco que lo llevemos un limpia finca se me cayó un invento que iba a hacer bueno y el jeep de mi hermano ya vamos a empezar a trabajar de halfback y pronto empieza a coger polvo es una de la tarde y a esta hora es que yo vine a llegar gente hoy es viernes tenemos aquí la jeep j10 que la metimos para ponerle los frenos de emergencia que nos traen piezas para el cj para el jeep rojo que nos faltan un montón de cosas para poder hacer las líneas de los frenos y para poder hacer las líneas de gasolina el jeep no tiene ni booster ni master cylinder ni distribuidor que pasee los frenos para conseguir todo eso y vamos a meter ahora el cj color vino para empezar a desmantelar el frente cuadrar los taparodos y cortar el bonete nuevo que se compró para hacer los high fenders sigue la liberty con la brega de los ARB y la metieron otra vez para acá vamos a ver bueno la guagua de Angelo ya le están cambiando el tanque vamos a ver si de aquí ahorita sale se ha puesto la cosa difícil malo para sacar y la bomba tapar el filtro tapado y están bregando todo eso de una vez la garra del tigre vuelve otra vez triste ya sacamos el diferencial y van a hacer el cambio este diferencial va a poner un jeep que chocaron y ya pronto montamos el de él ya lo que falta es tiempo para montarlo bueno miren como quedó el jeepito dos puertas negro qué bonito con 37 sus aritos su suspensión completa full ajustable TerraFlex completa 100% TerraFlex ahora vamos a llevarlo alineamiento computarizado al pueblo así que vamos allá bueno la limpia finca me va a buscar y este carro no tiene wiper papito escucha algo hay en la maquinaria de los wiper qué chavienda está bien pero eso no es mi culpa pero pues le podemos dar una chequilla vamos a ver lo que es montar algo de calidad mire gente este jeep yo ando en él esto no está alineado todavía ya papito claro le hizo alineación de los ocho brazos trasbal trasero trasbal delantero todo eso está 100% en su lugar ángulo de diferencial y todo pero la variedad de la curva no sabemos si está la goma abierta si está cerrada eso es lo que vamos ahora a verificar en la computadora verdad para este jeep corre bellísimo va a estar todavía sin alinear imagino que cuando vire para atrás va a estar perfecto tiene unas luces por ahí prendidas vamos a investigar a ver qué podrán ser no va a ser que tenga el módulo dañado y le escucho la polea estoy diciendo todo esto para que el dueño que si está viendo el video pues que lo sepa le escucho la polea por ahí sonando la polea la correa sonando y los wipers algo tienen las patas de los wipers porque se escucha que el motor funciona pero las patas de los wipers no mueven los bracitos eso creo que en Costa Rica le dicen escobillas las escobillas del cristal del frente o del vidrio no sé cómo le dirán pero nosotros decimos los wipers como buen puertorriqueño hablan de inglés ya dejamos el vehículo en el alineamiento gente y les voy a hacer un cuento corto corto porque no quiero dañar la sorpresa me acaban de mandar una foto de la Libertica sé que muchísima gente me tiene loco preguntando que dónde está la Libertica que qué está pasando que dónde está que qué pasa que no sabe los videos la Libertica tiene demasiado de muchas cosas dañadas sin que se usara verdad y se pasó a un taller en Pérez Celedón que se llama Donga Racing ellos tienen su propio canal de YouTube ve y ponlo ahí mismito en YouTube Donga Racing y vas a poder ver quiénes son por ahora no hay ningún video pero está así a punto de que lancen el video creo que hay como tres o cuatro videos que van a salir de la Libertica verdad diciendo todo el trabajo que ellos estuvieron haciendo hasta que finalmente la trepen al Dino y le saquen los caballos de fuerza que vaya a dar y dejando la lista como quien dice para la primera prueba off-road que cuándo va a ser no tengo idea porque yo le dije oye tómalo con calma quiero que quede perfectamente bien de todo así que no tengo ningún tipo de prisa cero prisa así que han estado trabajando y los videos que me han mandado se ve excelente la calidad del trabajo así que no digo más nada estén pendientes cuando él lance ese video yo lo voy a compartir en mis redes sociales en Facebook en YouTube en la comunidad y todo ustedes lo van a poder ir a ver así que espero que le den like le comenten y pronto vamos a tener el estreno de la Liberti verdad en el fango en el canal de él creo porque él quiere probarla antes de hacer la entrega oficial para saber que todo está trabajando perfectamente bien no sé si en ese video irá a estar José Pablo mi persona de confianza en Costa Rica y el grabador oficial del evento va a ser Chili mi pana Chili el canal Chili Mafia en YouTube también pero vuelvo y repito esa primera prueba no sé si va a ser exclusivo de Donga Racing y después entonces se hará abierta para que pueda ir Chili a grabar y todas esas cosas yo también y todo eso pero él me dice que esa primera prueba la quiera hacer él para verificar que su trabajo está perfecto y que lo puede entregar como si yo terminara un Jeep en mi taller y yo me lo lleve y haga una prueba off-road verdad y después le entrega la llave al cliente por lo menos yo no me atrevo a hacer eso porque va y pasa algo y me toca a mí responderle al cliente yo siempre llevo al dueño del vehículo y que el dueño del vehículo haga las pruebas y haga todo yo siempre estoy 100% seguro de que si lo llevo es que sé que va a disfrutar pero vamos a ver cómo ellos lo hacen eso es otro país son otras formas diferentes de trabajar así que ya saben búsquenlo por ahí Donga Racing ni pana Leo es el que tiene la Liberty ahora mismo vamos para el taller bueno metimos el Jeep de Juan para hacerle corte de filos tiene los filos original citos de fábrica al frente también esto está de fábrica vamos a cortarlo un poquito más de acá sacar las gomas que es el trabajo más cómodo tenemos unos bonstop por ahí para ponérselos también bueno nos montamos en una cheroquita blanca con boker 35 no me acuerdo el nombre ahora mismo del muchacho un muchachito jovencito con mucha fiebre de escranbeo él compró esta guagua está soldada de atrás gente ya lo sentí eso si no es un vehículo 100% offroad eso no debe estar así el bonete está abierto vamos a parar está tan grave que todavía no puedo salir a la calle vamos a checar qué es lo que tiene este tren quiero checar cuánto tiene las gomas de aire hay muchas cosas que quiero checar antes de salir a la calle pero voy para la calle bueno y aquí tenemos parece que el mismo mecánico de una Cherokee que gesete ayer es el mismo mecánico de esta Cherokee las varillas los enjoying dañados mira este abajo y mira los iba se le olvidó que también iba abajo eso no puede ser así y tenemos una cruceta del caray aquí los enjoy ninguno sirve vamos a ver qué se puede hacer bueno después de ver el tren delantero de esta Cherokee que la guagua es 9.6 me recuerda la mía la mía era 9.6 también recuerden que dije que 9.6 son únicas 9.5 no cuadran las piezas de 9.6 y de 9.7 con 9.6 tampoco pero no estoy hablando de los tapalodos no estoy hablando de los diferenciales estoy hablando de computadoras cablerías y cosas así cosas que si se dañan son difíciles de conseguir porque son de 96 nada más bueno ahora quiero que esté bien pendiente el dueño de la guagua un muchachito muy buena gente que vino a conocerme ayer con su mamá y no pude conocer a su mamá y él me dice que le gustaría cambiar con nosotros las gomas tenían 30 libras la goma bugger no le gusta mucho las 30 libras todo eso que se escucha son los tacos de la goma transmitiendo la vibración para dentro de la Cherokee la guagua tiene el diferencial soldado eso es lo primero que yo diría que deberíamos de quitar de ahí le ponemos un locker si hay dinero y si no hay dinero le ponemos una caja de satélite y te curas en tu guaguita sin locker como dice elfonso pero no con esos soldados allá atrás porque desde que tu casa hasta que vengas con nosotros las gomas te van a durar muy poquito y déjeme decirle que esa goma que tiene esta guagua es una 35 por 16 pulgadas de ancha bógel la del pico grande y esas gomas valen ridículamente como 700 dólares cada goma es ridículo el que puso el precio de esa goma yo no sé quién será tan loco como para comprar cuatro gomas de esas nuevas 35 eso es olvídate olvídate de eso bueno la cosa es que la guagua tiene dos formas de arreglarse una forma económica y bregando mayormente con lo que hay económicamente pero yo no puedo garantizar ese trabajo el trabajo va a quedar bien pero yo no sé cuánto va a durar en el monte porque yo no sé quién es el que está detrás del guía y cómo está guiando y qué experiencia tiene y hay una forma de arreglarla bien arreglar bien arreglar al estilo mío y ahí sí te digo yo que la guagua le puede dar en la madre la noviecita el nene mami lo que quieran y si rompe pues rompería alguna pieza como catalina cónico cosas así pero mi trabajo de varillaje nuevo y de todas esas cosas no va a romper aquí tenemos al nene otra vez esperando para saludarme bendito míralo ahí y mucha gente me dice lo monte en uno de los jeeps y le doy una vuelta yo pudiera hacerlo pero tendría que ser un jeep de los míos y tendría que ser con mamá o con papá porque solo jamás en la vida voy a hacer eso y pues uno nunca sabe las cosas que pasan que yo estoy saliendo aquí ven un carro y me ven un cantazo y me lleven quedado y ahí pues la muertita del nene se convirtió en algo feo pero papá te envío un abrazo y un saludo yo sé que ves todos los videos qué bueno bueno vamos a seguir hablando de la Cherokee blanca entonces yo creo que yo no se lo he enseñado se lo voy a enseñar por fuera está bien linda y la guagua se merece que se arregle bien arregladita yo la verdad más tarde le quitaría hasta esta coma o tengo una geseta para él pero no lo voy a decir en el video esa geseta se la doy a él nada más entonces hay una forma todavía más bestial de hacer la guagua pero pues claro esa forma es bastante costosa y es eliminando los dos diferenciales y montando dos diferenciales de JK dan a 44 dan a 30 y eso queda bestial como el murciélago parece la forma más costosa que sería entonces la forma que me gustaría a mí sería eliminar ese diferencial que no le pertenece a esta guagua el diferencial que tiene es de una Cherokee como del 88 89 por ahí de vacuum con división con división en el medio es el que tiene el eje que tiene un conector en el medio así que como esta guagua no tiene ese sistema para eso imagino que ese conector lo pusieron al revés y ese eje está todo el tiempo trabajando directo yo ese diferencial lo quitaría y pondría uno del año de la guagua 95 96 97 98 hasta el 2001 que sea Cherokee no las Cherokee que vienen con diferenciales de TJ ese no vale nada ni el diferencial tampoco de Grand Cherokee ZJ tampoco eso vale nada es Dana 30 pero es Low Pinion y esto es High Pinion tenemos que hacer un video exclusivo hablando de diferenciales gente para que ustedes lo entiendan y me puedan entender lo que estoy hablando pero mucha gente en este video están entendiendo y el nene está viendo lo que estoy yo diciendo que se lo voy a repetir cuando venga bueno yo te voy a hacer dos estimados un estimado económico trabajando tratando de trabajar con lo que tienes ahí y un estimado botando todo eso y arreglándolo todo bien chévere y cambiando un diferencial a un diferencial que tenga el eje completo de lado a lado y quitemos esos ejes que son CV Join ni siquiera son de cruceta de verdad esos ejes son de Grand Cherokee con un diferencial de Cherokee del 88 y andamos en una Cherokee del 96 se puede imaginar la sopa que hay ahí el que le puso el Steering Damper la botella de amortiguación de dirección se la puso de un CJ7 y la puso en el lado de acá y va en el lado de acá una locura total por estar hablando con ustedes no me dediqué mucho a guiarla y a mirar como guíe si el guía está derecho o no así que voy a tener que dar una vuelta cuando no esté grabando de verdad de verdad hay gente haciendo este tipo de vehículos aquí en Puerto Rico y lo que están haciendo es un trabajo super mega mediocre o sea estoy hablando de que super mega mediocre con unos materiales horriblemente malos que se van a dañar y por eso todos los joints todos tienen juego los dos de la varilla la curva los dos de la varilla donde está el pin man hasta el diferencial ya vimos que la varilla está puesta a virar así no está puesta como manda y los tornillos los usaron pequeños no los usaron grandes mil revoluces pero vamos a trabajar con ella y si Dios quiere y el muchacho me dice que sí pues vamos a poner esta agua a trabajar de show y ustedes la van a ver en cualquiera de los eventos míos la agua de verdad está bien bonita se merece que se arregle y otra cosa importante si lo hacemos rápido la podemos tener para el evento de Only Jeep una corrida solamente la marca Jeep no importa el tamaño de goma y después de eso viene otra otra corrida más que esa sí que no la puedo decir porque esa es un secreto y es para el canal ustedes todos lo van a ver pero no la puedo anunciar porque no voy a poder con el empuje de tener tanta gente así que eso después vamos a yo voy a seguir dando unos likes y ustedes se van a imaginar lo que es pero no van a saber cuándo va a ser lo van a saber cuando salga el video así que nada gente vamos para el taller yo voy a correrlo otra vez voy al taller se la voy a enseñar la vuelta de ganda para que vean que linda y seguimos con los videos del taller esto es parte de los problemas miren la agua sigue en el medio y miren el juego del guía y la agua sigue en el medio de la carretera estoy guiando por mi carril y le puedo girar casi la mitad del guía cada joint que está agajando las varillas de las curvas tiene tanto juego que poco a poco el juego se convierte en medio guía y imagínense eso es un peligro un peligro en la carretera es lo que acabo de detectar gente ustedes saben que en esa entradita que yo siempre viro subo pongo reversa me meto a la carretera y me voy de frente esta agua no tiene freno subí y cuando puse la reversa gracias a Dios que no venía a carro caí en el medio de la carretera con la pata mía espetado hasta abajo tratando de frenarla y siguió para el medio de la carretera esta agua no tiene freno y eso es otra de las que hay que abregar con esa situación y ustedes ven todo esto que yo digo y te digo que voy a hacer un estimado que voy a hacer esto ese estimado o esos dos estimados que voy a hacer me toman a mí una hora dos horas o de cada ratito dale 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 por eso que mucha gente me pide esos estimados y a veces yo si me pagan lo hago pero mucha gente quiere que yo le haga un estimado para entonces después ver irse por otro lado con mi estimado a que le ajele lo que yo puse ahí o a buscar que alguien le mejore el precio no 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 tú me pagas yo te hago el estimado y cuando tú me digas si hazlo te devuelvo el dinero lo pongo en la factura el estimado gratis gratis pero primero tú me pagas yo hago el estimado y si tú no quieres hacer trabajo pues ya me pagaste mis horas de de trabajo que estuve en un rato y mi sabiduría pero si me dices que sí consideralo gratis porque te voy a devolver el dinero así que de esa manera es que trabajamos por eso mucha gente a veces me puede preguntar mil cosas oye mira guardi cuánto vale este bumper ah mira 300 pesos ah mira cuánto vale esta goma 200 pesos pero cuando tú me dices no yo quiero que tú me digas todo lo que tengo que hacerle a mi jeep para que quede brutal hazme un estimado completo ese vale dinero porque ese no es nada más que contestar ese es que hay que trabajar por ahí para abajo así que antes de que me preguntes piensa que me estás poniendo a trabajar y yo trabajo pero uno vive de de comida que cuesta dinero yo no tengo yo quisiera tener una sembradío bien lindo y gallinas y de todo y comer de lo que la tierra me dé entonces pues uno puede trabajar de gratis pero mientras como no tengo eso para qué comprar comida está cara ya con 100 pesos tú vas al supermercado y no compras nada nada 100 pesos no dan para nada bueno gente y miren el CJ como está ya es huesado mira para allá ya la semana que viene empezamos a poner los tapalodos de Jane Ray empezamos a mirar si le caen los inelfenders que los inelfenders son de TJ y fácil para sacar eso no para aplicar podrío todos los tornillos podrío no polidora para sacar tornillos y todo los tornillos donde están ya por eso a veces yo no quiero trabajar con este tipo de carros gente este lo voy a hacer porque de verdad que aquí lo que va a salir es ya lo he dicho el CJ7 más extremo de Puerto Rico ustedes lo están viendo aquí 400 ponys hay aquí dentro y nosotros vamos a hacer la madre del jeep estirado hasta más no poder para atrás estirado pero este es el problema la mecánica de estos cajos no es fácil y no es que nos guste lo fácil es que yo me alejo de lo difícil esos tornillos así porque un ejemplo yo le digo al cliente ah mira sacar las cuatro luces son 20 pesos pero entonces las luces tienen los tornillos podridos no salen que meterle pulidora hay que picotear y dañar medio mundo ya no son 20 pesos no sale no, mira como están y hay que sacarlo porque ahí va el panel esa luz ya yo no la voy a usar si no sale porque esa luz no va eso no va la goma va aquí imagínate tú va a ir esa luz ahí así que ya está peladito hoy queremos dar las gracias a Gelson que le mandó las camisas a todos los muchachos ¿quién las tiene puestas hoy? tú tírala ahí Willio tírala aquí suscríbete One Life 4WD y la tuya está por ahí ¿verdad? la viste porque no viniste ayer papito está comiendo buen provecho la camisa tuya te la llevaste papito está ahí Cristian la semana que viene así que uniforme gracias a Gelson de la camisa tuya tírala ahí tírala ahí pero es para trabajar no es para salir bueno puedes ponerse la para salir y cuando se dé una manchita se la ponen para acá pero de verdad que darle una gracia me regaló a mí una gorra se olvidó de mi camisa así que tienes que mandarme una y aquí está la camisa enseñala ábrela bien para que la gente la vea la parte de atrás el loguito de One Life 4WD vete suscríbete que está a punto de llegar a 10.000 suscriptores y a 10.000 no llega cualquiera ya ese es el principio de ahí para adelante que seguimos míralo ahí mi pana Gelson de Miami venezolano el hombre de las arepas vamos ya bueno y esta parte del video es para mi pana Roger Roger esta guagua ha dado la madre de los trabajos está peor que la libertica allá en Costa Rica pero va quedando de show ya tenemos la batería tuya aquí puesta como habíamos puesto en un otro video anterior el compresor ARV mira dónde está el manifold de ARV está ahí escúchalo ahí los lockers ya están funcionando delantero y trasero ya es mito van a subir las gomas para hacer la prueba si vas a llenar tus gomas míralo míralo ay papá ahí vas a llenar tus gomas ahí pones la manguera y llenas tus gomas para que te vayas para tu casa chévere está bastante terminadita la semana que viene deberíamos estar haciendo ya una pequeña prueba off-road con ella pequeña no algo algo chévere bueno estamos viendo aquí el Jeep que tiene el diferencial de Idelfonso míralo ahí ese es el Idelfonso ya está montado en el JL la semana que viene sale caminando por ahí y aquí tenemos la manga chocada este bebé hoy no pudimos terminarlo porque Michano vino para hacer el trabajo del diferencial adentro y se quedó para la semana que viene la Tacoma ya está empezando a coger forma la variedad de las curvas miren ya tiene su tornillo y todo aquí que hace unos casquillos los enjoying eso se llama double cheer y pronto va a tener su variedad de curvas y toda semana que viene debe estar dando curvas debe estar todo eso montado pero no tenemos los ejes de adentro son 40 estrías los que van de aquí para acá y hay que sacar las medidas una vez que todo esté montado sacar la medida interior para mandarse esos ejes que son especiales eso lo hará Jeremy por algún lado por allá la tapa checa ya la están viendo ahí ese es su tamaño ya final gente no sé si ya esto lo grabé ¿verdad? me disculpan si lo grabé ya hoy se le hizo bases de botella creo que lo había grabado sí ya la botella está puesta abajo y arriba también los sprints están puestos ahí están haciendo la varilla de la curva este es el tubo bien heavy duty y el de abajo también todo está pintadito miren qué bonito bien chévere y la semana que viene la sacamos de aquí la pasamos para acá donde está la Liberty y sacamos el motor para hacer el trabajo que pidieron para lo de los headers y una vez que esté ese trabajo hecho volvemos a poner un motor y se la llevan en grúa para el lugar donde la van a estar trabajando que pronto ustedes se van a enterar donde es el G de Juan Carlos lo metimos para acá para cortar los filos ya se cortaron y quiero hacerle unos inventos para unos bong stops pero ya se quedó para el lunes también y la cheroquita que le dije que iba a grabarla así jame el bonete de la cheroqui ya miren ahí qué bonita esta fue la que yo andaba que estuve dándoles un par de consejos ¿verdad? empujada ya que se quedó abierta ese lado ahí está miren qué bonita se ve por eso que digo que vale la pena arreglarla eso sí ella está levantadita un poquito en exceso o sea en realidad el tamaño de goma 35 manda un poquito más bajita pero no podemos bajarla porque ya el sprint no tiene calzo ni nada o sea que este sprint debe ser como de 8 y media o algo así no de 6.5 y por eso que vienen todos los problemas porque como está tan alta pues no tenemos los ángulos en el diferencial bien la persona que lo montó puso el cónico a mirar para arriba para el transfer eso no puede ir así por más que tú quieras que el cardan te quede así eso no manda para allá eso manda de una manera y eso no importa yo diría que le pongamos el sleet-jove eliminator el cardan doble unión a la parte de atrás quitarle esa caja de satélite a poner una caja de satélite que no esté soldada y a gelar el tren delantero bien chulería bien chulería así que este fin de semana me entetengo haciéndole el estigmado al muchacho para que ya el lunes lo vea porque de verdad que me senté aquí un gatito a mirarla y a empezar a escribir pero es mucho lo que hay que escribir pues un buen trato bueno y les dejo saber que la limpia finca ya la metimos al pin ahorita ¿verdad? para empezar a estudiar la situación miren que bonita se ve con los focos oscuros faltan cuadrarlo esta guagua tiene un golpe aquí y tendrán que cuadrar los mejorcitos ¿verdad? pero le voy a decir algo que quería hacer y no me he salido vamos como le encanta la guagua dale vete ya vete ya al otro lado acá dale mañana vamos para el monte a limpiar finca y acabo de decir mañana vamos para el monte a limpiar finca pues gente no es así mañana tenemos una misión una misión que se llama recon 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 en español yo no sé qué significa pero sí sé lo que nosotros le dimos el significado porque es una palabra que usan los militares así que todos los militares que también de este video saben de lo que voy a hablar nosotros tenemos una misión mañana antes de hablar de lo de la limpia finca ¿verdad? una misión y esa misión es ir a hacer una caminata por un monte aquí cerca en donde estamos buscando yo tengo un camino de esos caminos del 2006 que siempre estoy hablando pero ese camino actualmente no tiene salida entonces si entramos con un grupo de 6 o 7 vehículos todos tendríamos que salir en reversa tiene una cuesta sabrosa tiene dos pozas sabrosas como a ustedes les gustan en los videos al no tener forma de retornar yo no he podido usarlo prácticamente casi nada muy nada entonces pues el recon mañana es que nosotros vamos a encontrar cómo vamos a salir de ahí si es posible no lo sé vamos a tener que caminar bastante y ver cómo yo entro por ese camino y por dónde yo logro salir y me conecto con otros caminos que estamos corriendo ahora mismo y ahí entonces tenemos otro lugar brutal para los videos ¿y por qué se llama recon? porque vamos a ir con el sargento Bad Dog Bad Dog fue militar y mañana va a estar como militar con nosotros nos va a acompañar el cadete Kenneth Lugaro y yo como cadete también o soldado o no sé ni cómo se llama vamos a estar solo comiendo comida militar o sea nosotros vamos a guillarnos de militares de verdad no vamos a llevar pan con montadella con queso coca cola y toda esa chulería no 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 agua y comida MRE militar de los Estados Unidos y de Lituania o de un país así que no sé donde día entre que me lo conseguí por internet y las compré me llegaron hoy y tenemos una persona que quiere ir yo no sé si de verdad llevarla o no llevarla o sea llevarla porque no es no es un o sea no es un hombre es una mujer y si se acaban de dar cuenta que la transmisión de la limpia finca fría no trabaja muy bien pero la vamos a bajar y la vamos a hacer diferenciar transfer de JK eso es el tema lo vamos a hablar ya breve rápido bueno yo lo que quiero que ustedes me opinen en los comentarios si ustedes creen que yo deba llevar bueno que caray para el momento que ustedes estén viendo este video hace rato que ya yo fui y no voy a poder ver los comentarios pero póngamelo por ahí si ustedes creen que yo deba llevar a la finca hacer ese recon a Petra la Caimana Petra la Caimana quiere ir con nosotros quiere comer comida MRE de SA de militares y quiere pasar el día metida en la finca con nosotros no es que vamos a talar vamos a hacer un caminito que podamos caminar a ver si logramos una salida déjame saber en los comentarios quiero que vaya a Petra me pone a decir quiero que vaya a Petra quiero que vaya a la Caimana y la vamos a invitar bueno lo otro limpia finca la trepamos a Alpino y conseguí un transfer de Chevrolet y tenía la intención de ponérsela para que ya no fuera all wheel drive no le cae el transfer se lo puedo poner pero tendría que hacer el cardán delantero el cardán trasero y para qué voy a gastar dinero en eso si como quiera eso no me va a funcionar cuando vaya a poner diferenciales de la banda yo la quiero con transfer de JK ok lamentablemente en unos cuantos días cuando tenga break y dinero voy a bajar la transmisión voy a mandar a reparar la transmisión que es una 4L60E y le voy a comprar el kit de pegarle el transfer de JK a esa transmisión y después que tengamos eso ready hablé con Papito hablé con Milton hablé con Christian y vamos a meterla un jueves en la tarde al taller el viernes al amanecer le vamos a caer arriba como pillo de película como pandereta de aleluya y le vamos a dar todo el viernes todo el sábado todo el domingo para ya el lunes estarle las terminaciones no molestarle a nadie no que nadie se moleste porque la cole ni nada la vamos a hacer durante el fin de semana que no trabajamos para ningún cliente ok así nadie se siente medio molesto aunque este trabajo urgente ustedes lo van a ver no es un trabajo tan malo pero ya nos encontramos que la caja de dirección de ella creo que no nos va a funcionar tenemos que adaptar una caja de dirección de otro vehículo que ya yo tengo en la mente cuál va a ser y tenemos mucho invento así que gente ahora sí yo me despido de ustedes este fue el video del taller número 21 cuídaseme mucho y nos vemos en el próximo video a ver si se nos da el RICON en la finca porque ahora digo a ver si se nos da porque está lloviendo y si mañana está lloviendo mañana hacemos una sopa y olvidamos del RICON nos olvidamos de la comida militar y de todas pero vienen muchas cosas buenas en el canal así que cuídense mucho nos vemos gente nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video